Hoy me he venido a la mismísima puerta del Teatro Real para hablar con Leticia Moreno, que yo creo que les va a sonar. ¿A qué les ha sonado bien? Si ya se lo he dicho yo, ¿qué les iba a sonar? Bienvenida, Leticia. Bienvenida al Intermedio. Bueno, un placer estar aquí. Tienen ustedes delante a una señorita de 28 años que es una eminencia en la música clásica. Vamos, has viajado por todo el mundo tocando el violín, ¿sí o no? Sí. He leído yo en alguna de tus entrevistas en las que dices que el violín es para ti como parte de tu cuerpo. ¿Qué parte sería? Bueno, es como una prolongación de mí, es mi voz, es con lo que me expreso, es como una prolongación de mi alma, por decirlo así. Sí, es extraño, pero para un músico lo principal es el instrumento, entonces, de hecho este arco es lo primero que me compré cuando tenía 13 añitos. Me fui al banco con mi padre y pedimos una hipoteca para una pequeñísima, un préstamo, ¿no?, para comprar este arco. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con un instrumento como ese, o sea, hay que tener ciertos protocolos de... Bueno, es delicado, pero no tanto, simplemente hay que tener cuidado con los cambios de temperatura, hay que tener cuidado con los grados de humedad que hay, el porcentaje de humedad que hay en la ciudad donde estés o en la habitación donde guardas el violín, ¿no? Es más complicado que un novio, veo. Porque con el novio los cambios de temperatura, pues ya, devienen bien incluso, pero con el violín. Pero la diferencia es que yo siempre me lleno bien con eso. Siempre vas con la funda a todas partes. ¿Sí? ¿Queréis abrirla? Sí, yo quiero ver lo que llevas. Pues aquí lleva a mi niño. Niño, es verdad, porque Leticia tiene un niño de 6 años, aquí donde la veis, tan joven. Aquí está mi madre. Aquí tengo el pequeño póster de una gran fiesta que hicimos en Madrid hace poquito, Yellow Lounge, o Sonará, presentando mi álbum debut con Deutsche Grammophon, que es el mayor logro, uno de los mayores logros que he tenido hasta ahora, entonces lo llevo de recuerdo. Pues no nos invitaron a esta fiesta, te digo, Leticia, una pena muy grande. Uy, pues fue muy divertido, se podían tomar gin tonic mientras escuchabas música clásica. Pues mi, la gente se va a apuntar más a eso. Uno de mis maestros, Rostropovich. Rostropovich, sí. Aquí hay cuerdas. No llevas una petaca o algo para los ratos libres en los aeropuertos. Ja mía, Leticia, como soy los de la clásica, es que soy súper estricto, es con todo. Aquí hay barritas y todo para comer. Me encanta este momento que tengo así como de azafata, como del precio justo. Siempre me gustó hacer eso, pero nunca vi talla. La resina, básico para... Para cuidar el bien. Imperdibles. Imperdibles. De todo, de todo hay aquí. De toda hija, de todo. Tu maestro fue Rostropovich. Sí. Es una eminencia. ¿Cómo fue esa relación? Bueno, él me enseñó a meterme en la piel de los compositores como nadie casi lo hace hoy en día. Realmente él era un genio de ese arte. Rostropovich fue una persona que me inspiró muchísimo, que siempre me enseñó a creer en mí misma, a tener muchísima fuerza vital. Él era una fuerza de la naturaleza. Y la verdad que los encuentros con él no se pueden denominar como enriquecedores, porque eran más allá de eso. Era realmente un gran privilegio del que yo no era consciente. Yo tenía 17 o 18 años cuando comencé a recibir el consejo de Rostropovich. La música me ha dado tanto, el mundo de la música, el poder viajar tanto, el conocer a tantas grandes personas que he conocido a través de la música. El haber podido interpretar obras increíbles por todas las salas más emblemáticas. Es que es tan emocionante, de verdad. Habrá que tirarse de cabeza a la música clásica. Bueno, sí, he hecho de menos a mi hijo cuando estoy de viaje, pero más que eso no... ¿Cómo se lleva eso de tener un niño de 6 años y estar de gira mundial? En la clásica, ¿podríamos decir que se concilia bien? Yo tengo el apoyo de mi familia, que está siempre con mi hijo cuando yo estoy fuera. Y por supuesto que es muy difícil. Consideraré que soy muy organizado y pensar mucho. Yo, de hecho, muchas veces vengo a Madrid por dos noches solamente para verle, ¿no? Cuando en realidad tendría que estar trabajando, ¿no? ¿Cuál es tu próxima meta? Estoy tocando una turné, Echo Rising Star Turné, por haber sido elegida Echo Rising Star, estrella en auge, ¿no? Le iba a decir yo. Ya, estrella creciente. Eso, bueno. Bueno, esta gira me da la oportunidad de tocar en lugares tan emblemáticos como el Musikverein de Viena, el concert Gebau de Amsterdam, donde vi en abril, el Barbican Center de Londres, donde acabo de estar este mes. Yo te estoy diciendo todo que sí, porque parece que sé de qué me estás hablando, pero no he visto ninguno de estos sitios donde has estado. Pero me voy a enterar, ¿eh? Sí, el Musikverein es el donde se genera un concierto de año nuevo, eso lo conoce todo el mundo. Bueno, yo quiero que ahora, para terminar, nos toques un poquito algo, si quieres, de tu disco, de Spanish Land, o de lo que quieras. Sí, sí, podría tocar algo del disco. Yo me quedo aquí, porque a lo mejor, como estamos aquí al aire libre, viene la gente, nos tira algo, y no te importará que me lo quede, y me forra un poco. No, 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 no. Hija mía, te tengo que decir una cosa, te pones muy serio cuando tocas, ¿eh?